Hola, soy Pedro. Hoy veremos el Top 10 de sillas gemelares que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto, visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, McLaren Twin Trials silla de paseo ligera y comacta para niños a partir de 6 meses hasta 15 kilos en cada asiento, capota individual extensible, incluye protector para la lluvia, negro gris oscuro. Este producto tiene un precio de 400 euros, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 134 compradores han dejado su reseña. El número 9, Baby Monsters Tarrito Gemelar Masca Potas Easy 23 Siemens Light, Marfil, silla de paseo gemelar ultraligera de fácil plegado. Este producto tiene un precio de 696 euros, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, y una valoración global compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Beso y silla de paseo gemelar plegable, carro gemelar hasta 20 kilos, ligera y compacta, carrito doble debe, silla carrito gemelar, con cubierta de lluvia. Este producto tiene un precio de 205 euros con 99, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, y 600 vos compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Chico Orala, cochecito doble 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 de 0 meses a 15 kilos, cochecito ligero reclinable y plegable, reposapiés ajustables, cubierta de lluvia y capota extensible silver cat, gris. Este producto tiene un precio de 249 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 106 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, X-Lander X-Double Twin Silla de paseo gemelar el cochecito doble más ligero y pequeño del mercado. Solo pesa 11,9 kilos, este producto tiene un precio de 299 euros, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, y 9 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Haufre Rider Silla de paseo gemelar para uno o dos niños de diferentes edades, asientos desmontables, tandem, de 0 meses, acoplando capazo blando, hasta 2x15 kilos, dos protectores de lluvia, negro. Este producto tiene un precio de 179 euros con 99, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 1058 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Babifi Twin Silla de paseo gemelar, ligera y compacta, homologada hasta 22 kilos por asiento, color negro. Este producto tiene un precio de 217 euros con 99, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, 200 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Ingecina Twin Sketch, sillita de paseo ligera, para gemelos o hermanos, gris, unisex. Este producto tiene un precio de 289 euros con 90, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 131 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Britax Romo Carrito BBB Agile Double Fácil de plegar y compacto para dos niños, Cosmos Black. Este producto tiene un precio de 419 euros, una valoración promedio de 3,3 de 5 estrellas, y 14 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Chico Galacto en silla de paseo gemelar, desde 0 meses hasta 15 kilos para gemelos y hermanos, Cochecito doble reclinable y legable, ligero, legado compacto, cubierta lluvia, color negro. Este producto tiene un precio de 224 euros, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 267 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.